El encuentro en la sede del gobierno provincial tuvo como propósito constatar el programa de acciones que han de ejecutarse en obras sociales y económicas durante los próximos meses. Una gran parte de los trabajos deben concluir con motivo a las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional. De ahí que los coordinadores de objetivos y programas expusieran las principales intervenciones para cometer en tiempos récord. La miembra del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López, precisó que aquí debe impulsarse un fuerte movimiento desde los sindicatos que respalde las tareas de impacto en apoyo a las diferentes actividades en salud al 26 de julio. Por su parte, el gobernador Alexandre Corona Quintero indicó que se deben concluir labores en el estadio, el incinerador, así como revitalizar el paseo de la Calzada de Dolores. Informó sobre la entrega a Cienfuegos de 67 bombas solares que ampliarán la matriz energética del sistema de acueducto y alcantarillado. Mientras, directivos de algunos sectores, así como de organizaciones políticas y de masas, también dieron a conocer las actividades en homenaje al aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Mayelin del Sol, Notisur.